Hoy ha nacido mi nieto, mi nieto, mi segundo nieto, mi segundo nieto, hijo de mi hijo, es una foto, mi nieto es un ángel, hermoso, les veo muy poco, mi nieto es una foto, mi corazón es mi nieto, mi sangre, mi carne, mi vida, late, late, late al ritmo de mi corazón, abraza a su hijo, mi hijo abraza a su hijo, abraza a mi hijo, en iguales circunstancias, y mi hijo, era carne, era vida, era el amor de mi vida y de mi familia, era, se podía tocar, era mi hijo, si, diré que los hijos, no son nuestros, que son de familia, pero cuando son pequeñitos, son indefensos, cuando crecían, cuando tenían alas, y plumas, cuando tenían plumas, y volaban, pero cuando, eran bebés, estaban desplumaditos, tiernos, amorosos y arropados contra mi pecho, eran míos, los nietos, les podía tocar, yo les cuidé, les mimé, les amé, les di mi vida, eran míos, yo les amé, yo los di, yo los toqué, yo los oré, era mi nieto, tengo que imaginarme, no, que huele, a leche, a cariño, amor, a calor de madre, si, es mi nieto, pero es una foto, y le amo, con todo mi corazón, y espero poderle ver, pronto.